Cancún es una ciudad de playas de aguas azul turquesa, arenas blancas, numerosos hoteles y una animada vida nocturna. Su zona hotelera brinda una gran gama de hospedajes y servicios exclusivos a nivel internacional. En esta rápida recopilación descubrirás los 7 mejores hoteles de lujo, todo incluido de Cancún. Te mostraremos sus instalaciones y atracciones que hacen de ellos verdaderos refugios vacacionales. Bienvenidos a Hoteles de Lujo, el canal donde descubrirás los mejores hoteles de lujo del mundo. Es necesario que no te pierdas ninguno para poder elegir tu favorito. Número 7. Nisuk Resort & Spa Cancún. Se encuentra en la apartada Punta Nisas, rodeado de una paradisíaca y tranquila playa caribeña a 10 minutos del aeropuerto. Se considera como el hotel con el diseño más moderno y elegante. Su decoración se basa en una lujosa villa moderna de antiguo estilo maya. Alberga 274 suites y millas a lo largo de las 2 hectáreas de extensión que tienen la propiedad. El hotel todo incluido cuenta con un centro de instaurantes de cocina mexicana, asiática, peruana, mediterránea y parrilla. Sus instalaciones cuentan con 5 oficinas al aire libre, playa privada, gimnasio, club infantil y un lujoso spa donde podrá disfrutar de un masaje de tejido profundo, hidroterapia y aromaterapia. Número 6. Río Hotel Cancún. Amplio a ver 5 estrellas de ambiente familiar ubicados frente al mar donde podrá pasar unas soñadas notaciones y momentos de relax. Son 569 habitaciones bien equipadas con todas sus comodidades y servicio a las 24 horas. Además cuenta con villas exclusivas para adultos con su propia piscina. El Río Hotel Cancún goza de 4 restaurantes de variedad gastronómica mexicana, italiana y japonesa. El complejo cuenta con zonas verdes y una hermosa playa azul turquesa de arena blanca donde podrá realizar actividades acuáticas. Este hotel de lujo tiene jacuzzi, 4 piscinas atemperadas y una estilo infinito. Tiene disponibles los servicios de gimnasio, bares, discotecas, shows diurnos y nocturnos. Número 5. Yaxi Lara Cancún. Este hotel 5 estrellas está ubicado en la franja más hermosa de Punta Cancún, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún. Tiene 547 suites super amplias, totalmente equipadas con productos de muy buena calidad. Minibar bien provisto, máquinas de café, servicio a las 24 horas y balcón con vista panorámica. Acceso a 12 espectaculares playas de aguas vitalinas en donde también podrá subir al faro y disfrutar de la vista. El Yaxi Lara Cancún cuenta con 12 restaurantes de gran variedad y temática. Podrá degustar comidas italianas, americanas, asiáticas o pedir su propio menú. El complejo cuenta con 3 piscinas, 3 lunches, 7 bares, cervecería artesanal de exquisito sabor y salón de costes libres. Una de sus atracciones principales es poder nadar con delfín. Tiene un costo adicional. Presenta en contenido shows nocturnos, grandes fiestas y música en vivo. Número 4. Live Aqua Cancún. Este lujoso hotel solo para adultos cuenta con 370 habitaciones llenas de comodidad, lujo y confort. Todas contemporáneas, muy espaciosas, hermosa decoración, armario, televisión, minibar recargado diariamente. Las de mayor categoría cuentan con un mangón con vista al mar, sala de estar, comedor y bañera con hidromasaje. Todas con servicio a la habitación las 24 horas. Live Aqua Cancún cuenta con 7 restaurantes de cocina variada, cafetería, estación de sushi y 3 bares. Podrás disfrutar de gimnasio, sauna, 6 piscinas de buen tamaño y una esquina infinito, con capas de playa y un bonas skin con techo y cortinas a su alrededor donde recibirás servicios de masajes, comida y bebida. Su spa ofrece tratamiento corporal y baños de lodo. Sin duda, una gran opción para pareja. Además, informe de excursiones, actividades al aire libre como esquina cuártico y snorkel. Top 3. Moon Palace Cancún. Moon Palace Cancún tiene todo para unas inolvidables vacaciones. Lujo, comida gourmet, bebidas, playas, spa, campo de golf, shows nocturnos son solo algunas de sus atracciones. La experiencia gastronómica es alucinante y muy variada debido a su reconocido equipo de chefs. Comida mexicana, italiana, asiática, internacional y especialidades en carne a la parrilla son un verdadero deleite. Las lujosas habitaciones cuentan con balcón privado, tina de hidromasaje, baños con artículos de aseo, minibar bien equipado y servicio a las 24 horas. Las suites poseen sala de estar y comedor. El complejo dispone de tobogán acuático, gimnasio, club infantil, club nocturno, tres piscinas, playa, sauna, spa con hidroterapia, relajantes masajes, terapias de baño, tratamientos faciales, corporales y aromaterapia. Sin dudas, uno de los mejores hoteles de lujo, todo incluido, de Cancún. Top 2 Hotel Xcaret México Este increíble hotel de lujo maneja el concepto all full inclusive, enfocado a la vitalidad mexicana y su cultura. Su principal atracción es el acceso y transporte ilimitado a todos los parques del grupo Xcaret. Está ubicado a una hora del aeropuerto y el complejo le brinda transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto. Las habitaciones son súper amplias, llenas de confort, balcón equipado con hamaca y sillón donde gozará de una increíble vista. Provistas de mini barbie en surtido y recargado diariamente, cafetera, televisión, blusa de trabajo, comedor, sofá cama, esquina de hidromasaje. Servicio a la habitación, las 24 horas. El complejo Xcaret goza de 10 restaurantes temáticos con variedades de sabores que llaman la atención. Entre ellos, un restaurante que funciona en una cueva iluminado por velas. Súper encantador. Otro, que recrea casi exactamente un mercado mexicano. Y otro, aludiendo a una plaza de pueblo, serían los más emblemáticos y representativos del hotel. Además, cuenta con gran número de puestos de comida en todos los alrededores. Debido a su acceso total a los parques del grupo Xcaret, tendrán la posibilidad de hacer numerosas actividades al aire libre. Entramos al mejor hotel de lujo, todo incluido de Cancún. Por favor, déjanos tu me gusta como muestra de agradecimiento y comenta tu favorito. Síguenos para descubrir más hoteles. Top 1 Le Blanc Spa Resort. Hotel estilo minimalista y extremadamente mojoso, solo para adultos. Premiado con triple A cinco diamantes durante varios años consecutivos. Se encuentra a solo 25 minutos del aeropuerto internacional de Cancún. De piscinas de borde infinito, donde podrá disfrutar de impresionante vista al océano. Aquí, el buen servicio resalta desde el primer momento. Este complejo le brinda una atención personalizada e inigualable. El mayordomo en los 24 horas, ubicado en cada piso, le ayudará a desempacar sus maletas hasta prepararle un delicioso baño de leche, sales marinas y aromaterapia en un reconfortante jacuzzi ubicado en su habitación. Frente a las blancas arena y el azul turquesa del mar, encontrará confortables tumbonas, cómodas camas, amatas y un jacuzzi con dos fuentes de hidroterapia. A un lado de la playa, hay un santuario de tortugas, donde expertos biólogos conservan los huevos que ponen en toda la playa. Y en la noche, cuando implosionan, colaboran con su liberación al mar con la ayuda de los huéspedes. Inolvidable momento. En la noche y durante el día, disfrutarás de un gran repertorio de entretenidos espectáculos, además 6 superbares con música en vivo y DJ. Consta de 260 habitaciones supermodernas, balcon estilo francés, minibar equipado, televisión y caja fuerte. Le Blanc Spa Resort goza de 10 restaurantes de lujo, con una gran variedad de gastronómicas tipo gourmet y puestos de comida por todas las instalaciones. El lujoso spa cuenta con sauna, hidroterapia, vapor, zona de hielo con baños helados y jacuzzi. Sus instalaciones dispone de campo de golf, voleibol, yoga, pilates, entre otras actividades. Síguenos para descubrir más hoteles de lujo. A continuación, mira uno de nuestros mejores videos.